Bien, tenemos un nuevo video en el canal, en este caso vamos a hablar sobre una plataforma que te paga 40 dólares por fondear solamente 50, ¿sí? ¿escuchaste bien? Es un fondeo muy barato y te van a pagar una buena cantidad de dinero, así que si estás interesado, quédate a ver el video, pero obviamente, primero, antes que nada, suscríbete al canal y activá la campanita, ¿ok? Bien, la plataforma se llama CakeDeFi, la habrás visto en Facebook, en publicidades, es una plataforma que su nombre no te confunda, no es una DeFi, no es una DeFi, no es una página de finanzas descentralizadas, no, es una página centralizada que, bueno, nos ofrece staking de distintas criptomonedas, pero en este caso vamos a hablar de la promoción de referidos que tiene, que en este caso nos regalan 40 dólares en la moneda de ellos, que es el DeFi, que se llama DeFi Chen, que en este momento está 4.23 y con una capitalización, de mercado de 2 billones, nos regalan 40 dólares en la moneda de ellos, por única vez, solamente por hacer un fondeo, acá nos dicen que el depósito mínimo son 50 dólares en criptomonedas, yo les voy a comentar, obviamente, cómo se hace para fondear esto, porque es muy sencillo, y nos van a regalar 40, ¿ok? Y luego, si vos querés referir gente con tu link de referido, vos vas a ganar 20 dólares por cada referido que haga estos mismos pasos, pero tu referido siempre va a ganar 40, ¿ok? Y esto es, estos 40 son solamente por pascuas, es decir, que dura hasta el 25 de abril, ¿ok? Luego de esto, si vos registrás gente, o si vos te registrás después del 25 de abril, vos vas a ganar solamente 30 dólares por registrar de comer link de referido, y luego vas a ganar solamente 10 dólares por gente a que vos refieras, mientras que tus referidos van a ganar 30, así que mi recomendación, hacerlo antes del 25 de abril, para poder aplicar a esta promoción de 40 dólares. Tema importante con esto de Kikdefi, porque obviamente yo te lo voy a dejar en claro apenas de entrar en el video, es que estos 40 dólares no los podemos sacar durante 6 meses, ¿ok? Quedan stackeándose en la página de Kikdefi durante 180 días, pero lo que sí podés sacar son los intereses del staking que te vas generando, y también podés sacar tu depósito inicial. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a depositar 55 dólares en Litecoin, vamos a habilitar nuestro bono, y vamos a sacar ese depósito, porque justamente la idea de Kikdefi es esto, depositar, desbloquear el bono, y sacar el capital. Y ahí ya está, esperamos 6 meses tranquilos, así que se podría decir que es un bono gratuito, porque podemos entrar, porque podemos meter dinero y sacarlo apenas nos aparezca este bono, ¿ok? Así que, habiéndote aclarado la promoción, te voy a comentar a vos cómo es el tema del registro. Entonces, yo te voy a dejar mi link de referido en la descripción del video, para que vos te puedas registrar en Kikdefi. Cuando aprietes ese link, te va a hacer bajar la aplicación directamente, ¿ok? Si bien se puede manejar desde la gompu, mi recomendación es que hagas todo desde el celu, porque obviamente la aplicación para mí anda mejor, y bueno, puedes hacer el Kisee sacando foto del documento, todo desde el celular. Al apretar el link de referido, te hace bajar la aplicación en tu tienda de aplicaciones, vas a entrar a la aplicación, y bueno, te va a aparecer este mensajito, y vas a colocar en Sync App. Te va a pedir, para el registro, nombre, apellido, y en este caso, como yo tengo dos nombres y dos apellidos, los coloqué tal cual en mi documento, ¿ok? Corrido electrónico, contraseña, y confirmar la residencia, es decir, de qué países. Acá te voy a dejar mi código de referido, que si vos te registrás con el link, si apretás el link y te bajás la aplicación de todo desde el link, te va a aparecer acá automáticamente mi código de referido, pero obviamente te lo voy a dejar acá en el video, pegadito acá, y también te lo voy a dejar en la descripción por si no te llega a aparecer. Acordate que el código de referido va sí o sí para que vos puedas cobrar el bono, y no lo podés colocar después, así que no lo colocás acá, si te olvidaste, sonaste básicamente, y no aceptás los términos y condiciones. Luego de eso, nos va a llegar un código de 6 dígitos a nuestro correo electrónico, para confirmar que efectivamente es nuestro. Cuando colocamos el código, nos va a aparecer acá, email confirmado, y la aplicación nos va a pedir iniciar sesión. Nos va a pedir crear un pin de 6 dígitos, confirmar ese pin, y también, bueno, por tema de seguridad, habilitar la huella digital. Este es el menú principal de la aplicación de CakeDeFi, hay que apretar en verificar la identidad, porque si no no podemos fondear dinero. Clickeamos en verificar. Nos va a pedir primero un número de teléfono, un celular, y acá obviamente coloca el número tuyo, porque nos va a llegar un código para verificar que ese número es nuestro. Luego de eso, nos va a llevar esta otra ventana, que acá va a ser el tema del CAIC. Nos va a pedir documento de identidad, una selfie, y una prueba de domicilio, que en este caso puede ser alguna factura de un servicio, luz, gas, cable, o si no, por ejemplo, el resumen de cuenta de Brubank, que ese pasa sin ningún problema. Colocamos en continuar, seleccionamos el país de donde somos, y acá nos deja elegir pasaporte o documento de identidad. Yo elegí ID card, que es el documento, el DNI nuestro. Vamos a tener que sacar la foto en vivo, sí o sí, no podemos cargar una foto que sacamos anteriormente. Nos va a pedir frente y torso, y también nos va a pedir la selfie. Y por último nos va a pedir la prueba de dirección, que acá, bueno, como te dije anteriormente, puede ser algún resumen de tarjeta de crédito, algún servicio a tu nombre. Acordate que tiene que estar a tu nombre, o sea, no puedes poner acá. Si te registras con tus datos, no puedes colocar una factura de tu mamá, por ejemplo. Tiene que ser a nombre tuyo. Y en el caso de la factura de un servicio a tu nombre, podés cargarlo desde el celular. Por eso te digo que podés cargar el resumen de cuenta de Brubank, que te lo descarga el celular en PDF, vos lo podés colocar sin ningún problema. O sea, puede ser también en PDF. Yo recomiendo Brubank, porque ese sé qué pasa. Y bueno, acá me aparece que está todo bajo revisión, y normalmente en una hora o dos horas ya me verifican. En mi caso, a mí me apareció verificación rechazada, ¿por qué? Porque no me tomó la prueba de domicilio, porque yo primero cargué, entré a Visa Home y cargué el resumen de mi tarjeta de crédito Visa del Banco Santander, y no me lo tomó. Entonces yo después cargué el resumen de cuenta de Brubank, de mi cuenta bancaria, que Brubank te deja sacarlo. Y ahí me apareció otra vez un de review, y después me habilitaron la cuenta. Y bueno chicos, este es mi cuenta de CACDEF, y en este momento yo referí personas. Obviamente que estos videos siempre salen primero en el grupo de Telegram, te cuento cómo es el tema, y después salen en YouTube. Así que te recomiendo unirte al grupo de Telegram, ¿ok? Que es totalmente gratis. El tema de cómo fondear dinero en CACDEF es realmente muy fácil. Vamos a ir a Assets, bajamos y vamos a buscar Litecoin. ¿Por qué? Porque Litecoin es la única moneda de comisión muy baja para enviar que podemos fonder en CACDEF. Podemos también fondear Tether, USDcoin, pero solamente corre por la red ERC20. Así que, si por ejemplo tenés Nexo, o tenés también por ejemplo FTX Pro, bueno, podés fondear USDC, y ya está. Ahora mi recomendación es que envíes Litecoin. Por ejemplo, vamos a apretar en Litecoin, vamos a ir a... Yo ya fondeé obviamente, fondeé 55 dólares en Litecoin. Si vamos a depositar, acá vamos a aparecer Litecoin, dirección red Litecoin, y bueno, acá tenemos nuestra dirección. Podemos enviar desde Binance, podemos enviar desde Lemon, podemos enviar desde Ripio, podemos enviar desde cualquier lugar donde tengamos Litecoin, o donde podamos comprar Litecoin, podemos fondear acá, ¿ok? La comisión para enviar a CACDEF es de 10 centavos en Litecoin, así que es baratísimo el fondeo en esta moneda. Yo ya fondeé, fondeé desde Binance a CACDEF directamente. O sea, es muy sencillo fondear esta plataforma realmente. Y bueno, mira, si subimos un poquito, acá ya tengo toda esta cantidad de CACDEF 69,56 que son producto de referidos, y de que también ahí me dieron el bono. Mirá, y vamos a Activity, All Transactions, todas las transacciones. Acá vemos que, bueno, fondeé estos Litecoins, y acá, bueno, me dieron el bono de referido por registrarme con un código de referido. Me dieron 40 dólares en DeFi. Son justamente 39,70, 40 para redondear, ¿no? Cumplieron con el bono. Y bueno, acá fueron, bueno, entrando distintos bonos de referidos, de gente que empecé a referir en el grupo de Telegram. También hay promociones de si llegas a dos referidos, te dan 50 dólares. Si llegas a cinco referidos, te dan un poco más. Ahora te voy a mostrar ese apartado. Pero bueno, acá estoy recibiendo distintos bonos de referidos. Y también acá estoy recibiendo las recompensas del DFI, que, como dije anteriormente, estos quedan en staking automáticamente por seis meses, ¿ok? Así que tengamos en cuenta eso. Acá tengo todos los DeFi. Te dan un 32% en DeFi. Así que este bono es para entrar, fondear y salir, retirar tu dinero y dejar que esto, bueno, en seis meses, vas a poder retirar sin ningún problema, ¿ok? Así que ya sabemos que me van a aparecer estos DeFi acá. Producto de referidos y de registrarme con un link de referido. Y ahora yo, como sé que puedo retirar estos fondos, ¿no? Estos Litecoin, voy a ir a retirar. Y voy a ir a seleccionar dirección de retiro. Clickeo acá. Voy a seleccionar una nueva address. Voy a seleccionar la dirección, que es mi dirección de Litecoin en Binance. Acá voy a colocar LTC Binance. Y acá seleccionamos, bueno, Plataform Wallet, que sería una wallet de Binance en un exchange centralizado. Y acá seleccionamos la plataforma, Binance. Ahí está. Coloco en confirmar y continuo. Y ahí ya agregué la dirección. Bien, cliqueo. Me queda acá la dirección automáticamente. Nos va a pedir el código 2FA. Vamos a activarlo. Coloco el código. Ahí está. Y listo. Ya activé el 2FA. Coloco acá en máximo. Coloco en confirmar y acá vemos que el retiro nos va a llegar en 3 días áviles, ¿ok? Ten en cuenta que el retiro tarda un poquito. Ahí está. Withdraw. Nos va a llegar un email de confirmación a nuestro correo. Para terminar de confirmar el retiro. Es un email parecido a este. Confirmamos el retiro. Y listo. Ya hicimos el retiro. Vamos a la aplicación nuevamente. Cerramos esta ventana. Y listo. Se actualizamos la aplicación. Vemos que tenemos 100% de stacking que son los DFI que me fueron dando. Y ya no tengo Lost Litecoin. Y ya está, chicos. Básicamente es eso. O sea, no pierdo el bono si el retiro. La idea, como dije antes. ¿Por qué estoy promocionando esta plataforma que te da un bono retiro en 180 días? Porque solamente fondías, te aparece el bono y retirás. Y ya está. Te olvidás hasta dentro de 6 meses. Referí gente, hacen los mismos pasos y ambos ganan dinero. Así que chicos, cualquier duda que tengan, abajo en los comentarios me pueden preguntar. Si vas a usar KaiDev y si vas a probar esta plataforma, avísame abajo en los comentarios que te parece. Espero que les guste. Espero que les sirva. Acuérdense de suscribirse al canal. De activar la campanita. Así YouTube les avisa cuando subo un nuevo video. Les dejo el link de mi Instagram. Les dejo el grupo de Telegram para que se puedan unir. Mi nombre es Luis Agustin y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.